Con un duplicado de las llaves, aproximadamente a las 9 de la mañana, ingresó al sujeto al inmueble. Mientras intentaba cargar las máquinas de la imprenta, del segundo piso bajó la propietaria. Discutieron, en medio de la pelea, el individuo apuñaló a su prima. El mismo que le causa aproximadamente 16 puñaladas en su cuerpo. El hecho violento ocurrió en Sauces 2, norte de Guayaquil. El primo de la víctima trató de escapar. Los moradores, al escuchar los gritos de la afectada, se acercaron al domicilio y retuvieron al sospechoso. Y el vecindario se acumuló e impidió que el tipo huyera. La mujer de 38 años salió al portal de la casa y ahí se desmayó. De las 16 puñaladas que recibió la mujer, dos son profundas. Su estado es delicado. Las más grandes son en la cabeza y en el tórax. Familiares de la señora herida indicaron que el intento de robo fue planeado porque afuera de la vivienda se encontraba un camión para cargar las máquinas de la imprenta. Un valuado más o menos en 15 mil, 20 mil dólares. La policía levantó como evidencia el cuchillo. Además, fijaron la escena en la sala, en uno de los cuartos y en la puerta había sangre y huellas como prueba del delito. Dicen que el ciudadano tiene una discapacidad mental del 30%. El primo apresado fue llevado a la fiscalía y será procesado por intento de asesinato. Paul Tutibén, 24 Horas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.